Si queréis apoyar de una forma económica mis vídeos, recordad que tenéis los gracias en la parte inferior de estos. Aquí podéis elegir la donación que queréis hacer y dejarme un mensajito. Y yo intentaré sacar este mensaje en los futuros vídeos que haga. Zimbabue. No, güey. Sí, sí, Zimbabue. No, no, tienes que ser alemán o... Quizás francesa. No te digas eso de nuevo. No te digas que es francés. La peor cosa que puedes decir a alguien es que es francés. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ya, va a estar jugando al Gears of War 3 online. Escopeta, software, 3. ¿Spaña? De accent. Lo entiendes con el accent. Sí, es muy claro. El cofre son 110 bits, no 100 bits. El nuevo Dragon Balls era una locura. No los he visto los últimos, eh. Yo es que me quedé con los Stinkites. Sí, un premio de cuatro personas españolas. Ok. Un premio de Tóxicos. No puedes ser peor que el francés. No sé por qué estoy cogiendo Valkyria. Tenía que haber cogido el... Bueno, ahí caí. Nuevo Dragon Balls. No sé, yo con los Tenkaichi salí enamorado. Y luego los Burst, Burst Limit o Burst no sé qué. Esos también estaban bien, ¿no? No sé. No sé, yo me ducho. Perfecto. A este octubre traer y fecha del GTA 6. Mira tío, ojalá, tío. Está bien la puta. Lo que pasa es que eso ya sabéis que es hasta el año que viene, hasta octubre del año que viene no hay GTA. Pero vamos. Tomar por culo, ¿eh? Como salga eso... Hasta que yo no diga que hay GTA 6. Ah, perdón, señor Rockstar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mirad lo que dice un no, ¿no? Yo digo lo que dice ese y lo que dice un no. ¿Qué haces? Lo mata. Por favor que te rusé el otro, por favor. No, pero casi me mata. Me dronean para ver dónde estoy. Están droneando ahí arriba. Están por los tejados, ¿eh? Por los tejados, como Spiderman. Están viendo, maestro. Saben que estás ahí, ¿eh? Ya, ya. Casi lo mato. No, ni te ayuda. Voy. No. No, no, es posible. No me han visto, no me han visto. Ven, ven, ven. Disparame, yo el baite. Cursate. No, pero ahí no, cabrón, que yo te voy a poder curar. No puedo. No puedo. ¿Tú crees que puedo cruzar? Ya me quedo aquí. No quiero saber nada de nadie. Tío, cabrón, guarda en romper la puta brada. Podría ir a la garaje. Claro, lo voy a intentar. Vale, yo intento cubrir. Corred. Corred, insensatos. Le suben al... Como en la espalda, ¿verdad? El baite ha eliminado. Con el de fusión en el pasillo, lo tengo aquí. Pasillo de jungla o...? Ay, ay. Gracias, Miguel. Esta baja te la dedico. Madre mía. Me falta para el 110. Nooo. Nooo. Ah, te lo sumo así. Hallway. Meeting hallway. Hallway. Meeting... ¿Puedes dar la llamada en español? Eh, no, no puedo. No sé español. Nooo. Es el electrico. Un toque, está un toque. Un toque, un toque. Electrician. Electricidad. Electricidad. That's it, that's it. Electricidad. El alcohol. El fire. O sea, he abierto un poco el suelo, pero... No sé. Hasta que a punto. Se come el Capcan. Eh. Yo no sé qué es lo que pasa, mamá. That's it. Teach me Zimbabue. Teach, teach me Zimbabue. Tío, ¿qué hago yo con los cepos aquí? Si es que no... Me los meto por el culo. Tú sabes, ¿verdad? Hombre, en el culo ya los tienes. Bueno, Defend We House. ¿Te acuerdas? ¿Qué dice este? Como se lo sacan por el culo. Si lo pongo aquí en la esquina, le llega el PM, no. Vamos a ver. Buah, esto me va a venir. No, pero... Me he cargado un ace y no pueden breacher. Dos ace y me he cargado más. Por que ahora me cargo yo a otro. Cuenta, Miguel, que me da tiempo. Refuser ahí. Joder, si es que se me faltaba venir yo. Fledged Supply Winter. Tal cual, ¿eh? WELCAN MATTO, DASHTA. Joder, si es que se acaba cuando... Aunque os estoy dando apoyo moral. En realidad, no estoy haciendo nada. Tremenda el cepo, ¿eh? Si se lo comen, se mueren. Si se comen ese cepo, yo me descojono. Escucha. Espera, lo vamos a mejorar. A ver si me da tiempo. Yo creo que voy a morir, ¿eh? Me cuido. Acanto. Voy a... ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Así a la calle a ponerlo. Hombre. Están arriba. Ya, pero igual tienen que salir a por el death. Ahí me queda matar a uno, ¿eh? Arma cuerpo a cuerpo. Aquí ya no hay caída. Tengo que acuchear a uno, chaval. Tengo que acuchear a uno, chaval. ¡Mira! Se lo ha comido, tío. En serio. Madre mía. Oye, lo ha rematado con la escopeta. Con el Shufu. Claro, bueno. Me está trackeando el Jekon. O sea, puede que lo tengamos ya dentro de punto. ¿Eso es? No me hacía falta. No me hacía falta. El ShufuTT El ShufuTT Oh, no. Otro. No, no. ¿De acuerdo? ¿Etro. ¡Buah! No he llovo. A mí no me pagas por hacer Tik Toks ni por nada. No he llovo. No he llovo. Este es quien fuera en la calle. Ya. No te has c*****. Pero ya no me da, tío. Me matan. No he pago ya. Muore. Escobarde. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, David, si tienes que huir de ahí, que sepas que te puedo abrir la hatch. Gracias. Bueno, chill, que esto lo ves siempre, que en el 2-0 nos confiamos. ¿Ves? Y me muero. Está en Villar. En Games Room. Tiene que usar sus pepos ahí. No puede cruzar ahí. Está muerto. Uno muerto. La que me ha matado. Games, está muerto. Una main, Thermite main. Thermite por ahí, para la meta. La cámara está hackeada. Igual te sube Ministers. Igual te subes las escaleras David. Ya, ya. ¿Vas a hacer la hatch? No. Alba hatch, cobarde. No sé qué cae tengo. 3-1. Bueno. Fuigo, la izquierda. Que sea, semifinal. Sin el lado derecho. ¿Vale? Ok. Tu puedes enganchar David. I got your right, hombre. Me he caught your right. Que no digo nada. Bueno. Ha visto al Capcan. está en el top me lo ha pegado pruñe en el ping 1 pruñe en el ping 1 ¿está en el ping 1? sí, 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 está en el ping 1 2 ping 1 no también el otro es en el ping 1 el último se quejará el giri quisiera yo con un giri me dije dispara aquí, que lo matas nasty angle la gatina no se puede correr pero sirve a pelear no basta spawkill, spawkill le pones al ping 2 le pones al ping 2 voy, pinea pero está como lejillos pero está ahí apuntando ¿me puedes pinear en rojo? es que ahí justo está piqueando está piqueando en mitad de un muro no lo veo, tío no lo veo, tío bueno, sigue bien ¿tienes pie o no? nada, paso, tienes que ser el maverick no, déjalo, lo dejo electricidad 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 agarra lo han puesto por abajo me parece si, porque era el caído el que estaba abajo sigue ahí, eh llega abajo llega abajo ¿qué es la cámara? lo tiene que tener una de las esquinas de ahí arriba uno piquea, eh en la puerta, amigo ¿qué le pasa a esta pared, tío? la puerta va a pasar el no se ha roto la garra, creo muerto ¿está la cámara rota ahí, brava? bueno, maestro vamos para allá en el escada, tío joder, que desastreo ¿quieres ser mi curri y yo soy tu arro? es una de a la izquierda dentro de la mesa, eh ¿prefiero reforzar o abrir el cuartito de la trampilla de cocina? ¿reforzar? prefiero matar está doblado como a tu hilo tengo que jugar a Aruni, ¿no? Romer, luego no se me olvide recordadmela porque esa es la mítica de que se me olvida es que está rara la pared daos cuenta no sé por qué es así rompete la parte de arriba tiro no sé dónde está el otro no sé dónde hay uno el otro rompete la parte de arriba son tres hay que ver hay que ver 1 electricidad 1 electricidad 2, 1 en A 1 es Oh electricidad is dead Oh, vaya orción behind the bomb behind the bomb en A y el otro hay tumbao tumbao, tumbao, tumbao el otro en A behind, bah lo oigo en forma de stager aca oce no, 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 no se no, no eh ¿quién me ha saltado el de pórtula? ¿eh? 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 Oye, me he quedado sin balas, me he quedado en la puta Nada, nada, para, para Está, está en un lateral, no podemos Vamos a dar la única Abre aquí One is in supply People Capran is raw minos If you move a little bit your drone I can't see from you Hay uno detrás de única, bueno Injured Vale Puedes plantar, yo creo Ya he conseguido plant, bro No lo tenemos, no lo tenemos que hacer Lo llevaba yo, o que? No, este de atrás Cuartito Escalera, a la izquierda Has atropeado para Hatch Está bajando el guiri Nico, déjame Panta ahí en el pilar, David, un poco adelantado Falta el Oryx Vale Bueno, el otro Bueno, Capkan estaba romeando cuando me mató Estaba bastante low El Hatch está abierto Yo voy a morir Yo voy a morir de aquí Puto maestro No, no, no No, 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 no Tiro del terro Joder, cuántos líos tienes? No, 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 no No, 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 no Ramí en Dios No, no, no Tiro del tercero Tu viste una mano ¿Qué pasa? Oh, eh Qué buena partida Yo he visto que el David ha abierto de una mano ¿Quieres bailarlo? Sí ¿Quieres bailar? I'm living, bro ¡Suscríbete al canal!